Los profesores son el motor esencial en nuestra andadura educativa y cultural. Todos recordamos a aquel maestro que nos ha marcado o que nos ha contagiado el amor por su asignatura y la motivación para seguir aprendiendo. Hoy es el mejor día para rendirles un homenaje. A todos esos profesores que nos han enseñado tanto en la vida, a todos los que siguen acompañando a nuestros hijos, a ellos que siguen creyendo firmemente en la educación como motor para transformar y mejorar el mundo que nos rodea. Hoy, Día Mundial del Docente, les queremos dar las gracias. Gracias Lucía por tu sonrisa y tu cariño diario. Gracias Ignacio por haber despertado mi vocación de profesor. Gracias Don Joaquín por formar parte de nuestra familia. Gracias Lola por hacernos sentir que somos especiales. Basta imaginar un mundo sin profesores para caer en la cuenta de su importancia y basta reparar en el hecho de que los hay, y bastantes, para recuperar la fe en la humanidad. Así, la Fundación SM se acuerda de los profesores y la rinde homenaje dentro de su campaña A la Educación Nos Mueve. De esta forma celebran su 80 aniversario y nos animan a participar dándolas gracias a través de redes sociales a aquel profesor que nos inspiró en la vida. Quizás nos contagió su amor por la lengua, quizás nos hizo valorar la importancia de las ecuaciones, quizás nos demostró lo mucho que sirve saber inglés, porque todos hemos contado con alguno de ellos dándonos un empujón en el camino de la vida. Y además, esta campaña es solidaria. Para colaborar basta con añadir el hashtag LaEducaciónNosMueve en Twitter o Instagram. Por cada mención, la Fundación SM destinará un euro al programa iberoamericano EresMotor. Que la pobreza no se convierta en estos niños, en la razón para apartarse de la educación, que ellos también puedan celebrar el Día Mundial del Docente. ¡Gracias, Sofie!